Para reparar las calles que presentan masas perfectos, el XX Corto Ayuntamiento Municipal de Tijuana está llevando a cabo el programa Bye Bye Baches, siendo la alcaldesa municipal quien refirió cómo es que funciona el mismo. Estamos en las nueve delegaciones al mismo tiempo, pero hoy venimos particularmente a esta calle. Recuerda, si quieres que vayamos a tu calle necesitas hacer tu competición, hacer tu comité y dirigirte a la delegación todos los días. Todos los días estamos bacheando toda la ciudad y llevando los programas. El Secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental compartió cifra referente a la cantidad de metros cuadrados bacheados y el total de recursos destinados en la reparación de las calles de la colonia Francisco Villa. En esta calle, alcaldesa, son 320 metros cuadrados, son 300 mil pesos de inversión, donde ya llevamos a la fecha en la administración 460 mil metros cuadrados de bacheados. Compartió en este evento la alcaldesa municipal de Tijuana en que otras colonias estaría llevando a cabo el programa Bye Bye Baches. Si usted va a andar manejando hoy en las calles de Tijuana, quiero que sepa que vamos a estar con el Bye Bye Baches en la calle Juan Medina, aquí en la Villa, en la calle Circunvalación de Los Álamos, en la calle Constituyentes de la colonia La Pechuga, en el Paseo del Bosque, colonia residencial de La Presa, en la calle Felipe Villanueva de la colonia Nueva Tijuana, en el Boulevard 2 de la colonia Villa del Real. Acuérdate, me pediste Villa del Real, también estamos por allá, y en la avenida Venecia de la colonia Villa del Real también. Informó para CNR Televisión, Luis González.